Yo soy Inti Kondo ¿Qué te gustaría comprar en Noruega? Hola, ¿cómo están? A ver, vamos a hacer una compra de algunas cosas que necesitamos aquí Este lugar de aquí se llama Extra, así como el diario Extra, hasta tienen las mismas letras rojas y todo Pero lo que estoy buscando aquí es algo muy especial, pero voy a aprovechar indicándoles los precios de las cosas Bien, no sé si cómo grabar las cosas aquí, pero más o menos un dólar son diez coronas Entonces, por ejemplo, lo que tenemos aquí ¿Se ve el precio? Son 56, sería casi seis dólares No sé si es cómo grabar aquí porque no hablo en Noruega y no hay una señal que me diga que no se puede grabar Pero aquí dice que hay un record camera o algo así que no entiendo Bueno, comprar comida aquí en Noruega es bastante caro Porque en Noruega no produce comida Entonces, por ejemplo, ese salami, salami, digo, sí, salami Cuesta cincuenta coronas Que vendrían a ser como cinco dólares Cinco dólares por no sé cuántos gramos tiene ahí En este Extra Thing hay muchas, muchas cosas, muchas, muchas, muchas Entonces, hay que saber escoger nada más A ver, entonces les explico cómo va la cosa Yo personalmente consumo muchos carbohidratos y muchas vitaminas, minerales y proteínas de productos naturales Por dieta alimenticia, no proviene de carne, ni embutidos, ni esas cosas Yo no estoy acostumbrado por una cuestión cultural, más que todo, ¿no? Un reno aquí, jaja, pero está bícico Entonces, por ejemplo, más o menos dos kilogramos de papas vendrían a costar cuarenta y nueve coronas con noventa Que vendrían a ser como que la aproximación al cincuenta, quiere decir que son como cinco dólares Aquí están las uvas, dice que cuesta cuarenta y nueve igual que son por kilogramos Toda la comida que se vende aquí es por peso Esos que están ahí son duraznos y cuestan veintinueve coronas Que vendrían a ser como dos dólares con noventa, tres dólares casi Esto, por ejemplo, cuesta veinticuatro igual, que vendrían a ser como dos dólares con cuarenta, cincuenta más Los tomates, dependiendo del tipo de tomate que escojas, porque hay varios tipos de tomate Tienen precios que oscilan entre veintinueve, treinta, treinta y nueve, dieciséis, veintitrés La cebolla son veinticuatro por kilogramos, supongo El ajo, diecisiete, la cebolla blanca, cuarenta y tres con noventa Dependiendo del tipo de pimiento te puede costar muchísimo También hay, no sé cómo serían estos nabos blancos Las moras cuestan como tres dólares con veinte centavos Convertido como que a dólares Las uvas, este tipo de uvas, o bueno, no sé si son uvas o qué son Son como diecisiete En un juguito de este tipo cuesta como dos dólares con cincuenta centavos Miren, estoy grabándome, así se me ve Más o menos estoy ahí Este tipo de filete, para los que les gusta la proteína animal Cuesta once dólares, casi doce dólares Los camarones ya preparados, listos solamente para echarles a la olla, cuestan siete dólares con ochenta, casi ocho dólares Vamos con, no sé cómo se llama, chuletas Esto cuesta cerca de nueve dólares Miren, una, dos, tres, cuatro piezas Casi todos los productos están empaquetados Entonces, es muy raro encontrar cosas al granel, como dicen en Ecuador Cuestan ocho dólares, nueve dólares, siete dólares, cinco dólares, dependiendo de cuál te guste Me parece que son sopas instantáneas, tienen un costo de cinco dólares, dependiendo de cuál te guste Otros seis dólares Seis dólares acá Bueno, les cuento que a mí la leche en Ecuador no me hace daño, pero cuando llegué acá y empecé a probar productos derivados de la leche, empezó a hacerme daño, la verdad Y bueno, pues, más o menos este, que es un yogur, si no me equivoco, está entre un dólar ochenta, seis dólares, dependiendo de la calidad Otra cosa que no me sienta muy bien es la mantequilla, me hace daño, no sé por qué, realmente no lo sé Pero esta tarrina de mantequilla, más o menos cuesta tres dólares con sesenta centavos Bien, hay algunos productos que no son como, para mí no son muy buenos, en el sentido de que me hacen daño, para mi cuerpo no son tan buenos Este tipo de queso, por ejemplo, cuesta, a ver, serían dos, casi tres dólares, y vienen como, no sé, doce, creo Que es más parecido al ecuatoriano, cuesta como, doce dólares con treinta centavos Y es un queso, más o menos grande, tampoco es que sea la gran cosa Bueno, aquí, más o menos, los huevos, cuestan tres dólares con noventa, casi cuatro dólares doce huevos Más o menos los camarones, para preparar, tienen un costo de noventa y nueve coronas, que vendrían a ser como nueve dólares con noventa Para las personas que les gusta embriagarse y tener su vida ahí, mucha bacana, el costo de la cerveza y las bebidas embriagantes es un costo súper alto, súper alto Bueno, y como no podía faltar, más o menos una cuchara, aquí cuesta cuatro dólares, cinco dólares, sólo una cuchara Bueno, en realidad son cuatro, cuatro tenedores, perdón Cuatro cucharas, igual cuatro dólares Los cuchillos cuestan como seis dólares Más o menos una olla de tres litros, aquí cuesta doscientos cuarenta y nueve coronas, que vendrían a ser como veinticuatro dólares, casi veinticinco dólares Una más grande son trescientos cuarenta y nueve coronas, que vendrían a ser como treinta y cuatro dólares, treinta y cinco dólares Hay diferentes tipos de opciones de juegos de ollas, ¿no? Hay productos de toda clase, vienen de todas partes del mundo Vamos a la comida que es más usual para mí, por ejemplo, esto que está aquí cuesta diez coronas con noventa, vendrían a ser más o menos dos dólares Esto vendrían a ser como un dólar con noventa Esto un dólar con cuarenta Dependiendo del tipo de... mira, esto está doblado ya Dependiendo del tipo de presentación y de la empresa que fabrique, esto vendría a costar como... Serían siete coronas, más o menos setenta, ochenta centavos Esto no sé qué es, pero tiene aspecto de sardina o algo así Las cosas que me pasó a mí, la primera vez que llegué, es que yo no sabía qué cosas comprar, porque... Bueno, primero de todo, está en un idioma diferente Y son cosas que no estoy acostumbrado a comer, por ejemplo, esta cosa no sé ni qué es No tengo ni idea Por supuesto, las presentaciones de los condimentos son muy diferentes, en realidad, a lo que estoy acostumbrado a ver Bueno, en Ecuador... En las cadenas de venta siempre hay diferentes productos que se parecen un poco, pero no Igual la gente casi no consume eso Si quieres arroz, viene así, en esta forma En cartón Y te cuesta treinta y cuatro coronas Más o menos cincuenta y media Serían como tres dólares con cua... con cuatro... Tres dólares con cuarenta centavos Cerciones de arroz, en esta forma Serían dos dólares con ochenta Encontramos bananas Vamos por las harinas Este pedazo de pastel, más o menos, cuesta... Tres dólares con cincuenta centavos Solamente estos panes son como... Cuatro panes cuestan como cuatro dólares Cuestan como ochenta centavos Estos pancitos, como se ven aquí Más o menos como los conocemos nosotros Solo estos cuatro panes cuestan tres dólares con veinte centavos Aquí hay montones de productos Que la verdad, algunos no sé ni siquiera qué son Pero tienen aspecto de granola, avena Y... similares cosas para comértelas Yo personalmente voy a comprar... Esta granola Nos vamos a dirigir a la caja No estoy seguro si puedo grabar también ahí Pero bueno... Ahí vamos a ver... ¿Qué? ¿Qué? ¿Plástico? No, no... Lo tengo, gracias Bueno, porque ya hicimos las compras que necesitábamos Mira si me voy Bueno, estas han sido las cosas que compré Como se llama en la tienda esta O en el supermercado Ahora pues me regreso a la casa Y pues más o menos estos son los precios que hay en Noruega Todo es un poco caro en realidad en relación a la economía ecuatoriana Así que si piensan venir a Noruega Y creen ustedes que tienen mucho dinero Pues ya van viendo los precios como van Entonces de nada, por mi lado Como siempre Espero que coman sanamente Estudien mucho y pues... Nos vemos